Ya se terminó No hay nada que hacer Como cuesta aceptar que ya nunca será lo que fue Pero ni pedo Ya que nos queda Más que brindar por todos los recuerdos Aquí en la peda Que te costaba marcharte antes que de ti me enamorara Así el patino dejaste el manual de arrancarte de mi alma Por las noches que vivimos Por eso brindo Terminar como enemigos No va conmigo Duele pensar que besarte los labios no vuelve a pasar Como maldigo a cupido De nuevo conmigo Con el si soy enemigo Y a el se lo digo Si no es contigo Prefiero en la vida siempre solo estar Ya no queda más Música Que te costaba Que te costaba marcharte antes que de ti me enamorara Fácil Fácil Y no dejaste el manual de arrancarte de mi alma Por las noches que vivimos Por eso brindo Terminar como enemigos No va conmigo No va conmigo No va conmigo Duele pensar que besarte los labios no vuelve a pasar Como maldigo a cupido De nuevo De nuevo conmigo Con el si soy enemigo Y a el se lo digo Si no es contigo Prefiero en la vida siempre solo estar Ya no queda más Música 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 Música